Estamos con don Bernardo Vázquez, alcalde de la comuna Pelarco, en esta actividad que los vecinos recibieron capacitación sobre los acumuladores de agua lluvia, lo que le permitirá tener agua en tiempos de sequía. Alcalde, ¿cómo está el día de hoy? Bueno, muy contento porque efectivamente este es un trabajo que vienen desarrollando los vecinos de Lehuena Otro Espino hace bastantes meses. Este es un trabajo asociativo entre el CRATE, la Fundación CRATE, la Municipalidad y los vecinos. La Municipalidad cooperó con la máquina retroexcavadora para hacer este hoyo, acumulador, los vecinos con el trabajo y el CRATE con los insumos correspondientes. Por lo tanto, creo que esta es una bonita forma de un tema tan importante como el agua. Ya vienen los tiempos mejores, viene noviembre, diciembre, enero, febrero, que son meses muy, muy secos y sobre todo en estos sectores precordilleranos. Por lo tanto, es importante que la gente tenga la capacidad de acumular agua, de guardar agua, producto de la lluvia, para que efectivamente en el verano tener agua para poder regar su cultivo. Y obviamente que eso es un tremendo avance, sobre todo en estos sectores. Así que espero que otros sectores tomen esta idea y realmente se aplique, porque creo que es la única forma también un poco de apalear todo el tema de la sequedad que hay, sobre todo en el verano. Pudimos conversar con algunos vecinos del sector y se mostraban muy contentos y agradecidos por el apoyo constante del municipio, sobre todo con la entrega de agua. Bueno, efectivamente este es uno de los sectores que día a día, dos veces a la semana, aproximadamente se viene a entregar agua potable para el consumo humano. Y eso obviamente que por muy invierno y por mucha agua que caiga siempre, los pozos están secos. Creo que tenemos que hacer un trabajo en conjunto con el gobierno mucho más a largo plazo para efectivamente esta gente el día de mañana tener solucionado su tema de agua potable. Hoy día, de agua de consumo humano, hoy día lamentablemente la gente tiene que esperar que la municipalidad les venga a dejar agua o que llueva mucho para tener estos acumuladores para sus cultivos. Por lo tanto es importante que el día de mañana se hagan proyectos a largo plazo para poder que esta gente tenga agua de consumo humano estable y no siempre depender del municipio. Pudimos conversar también con don Romualdo Aburto, coordinador del programa de sustentabilidad en la agricultura del CRATE y él también agradeció mucho su reconocimiento, sobre todo al trabajo de su padre. Bueno, efectivamente don Romualdo Aburto, papá, fue un gran dirigente del sector de la batalla, lo recordamos siempre en Pelarco con mucho cariño, porque fue un agricultor que se dedicó a ayudar al prójimo. Y creo que eso tiene un sentido y un valor muy grande. Por lo tanto, hoy día anda su hijo acá trabajando y un poco cosechando ese cariño que se le tenía a don Romualdo. Y obviamente que es importante siempre destacar a las personas que han aportado con un granito de arena para contribuir a crecer mucho más nuestra comuna de Pelarco. Así que don Romualdo, que está en el cielo, siempre va a ayudar a que efectivamente, sobre todo la agricultura familiar, campesina, vaya progresando cada día más. Queremos agradecer sus palabras e invitarlos a seguir disfrutando de la actividad junto a los vecinos del sector. Muchas gracias.